Música Tú eliges el camino IUTEC te respalda Estudia la licenciatura en arquitectura y diseño y cuatro ingenierías Civil, ambiental, administración de obra, topografía y geología En solo tres años y colegiaturas accesibles Examen de admisión cada sábado sin costo Inscripciones abiertas Universidad Tecnológica de la Construcción IUTEC.mx o en Facebook IUTEC Michoacán La recuperación de la seguridad en Michoacán y el desarrollo de la entidad Tienen que pasar porciosamente por una participación más activa de la sociedad Indicó el comisionado Alfredo Castillo Cervantes En esta situación necesitamos la alianza de la sociedad Y necesitamos la alianza con los medios de comunicación Dijo que la comisión que él encabeza no solo es de temas policiales La estrategia para combatir la violencia no puede ser únicamente un tema de policías y ladrones Requiere la atención integral de todos los temas y en ese sentido hay que darle seguimiento Los avances no son propios de la comisión, los avances tienen que ver con la confianza de una sociedad Con una sociedad que pierde el miedo, con una sociedad que no está resignada Tiene que ver con muchas variables, no es solo una variable Dio dos ejemplos, el primero, la resolución por la madrugada de un caso de secuestro El único secuestro que nosotros teníamos activo en el mes de septiembre Se hizo el operativo en la madrugada, la persona fue rescatada con vida y la banda de secuestradores fue detenido Y el segundo ejemplo, que no se permitió en la impunidad en el caso de policías de Ciudad Hidalgo Que agredieron y mataron a tres jóvenes En otras circunstancias o en otros tiempos, en un evento como el de Ciudad Hidalgo ¿Qué hubiera sucedido? Pues que hubiera quedado posiblemente en la impunidad Ahora estas personas son detenidas, son puestas a disposición del juez Y bueno, esto es un ejemplo claro de que quien cometa un delito va a ser llevado ante la justicia La actuación de la autoridad requiere necesariamente la participación de la sociedad Advirtió que se investiga a fondo desde la llegada del nuevo gobierno estatal Hecho por funcionarios de todos los niveles Y yo creo que ya ese tema además se va a acrecentar Porque hay que tomar en consideración que con el cambio en este caso de titular del ejecutivo estatal En el área de Contraloría, en el análisis de expedientes Se ve en donde hay responsabilidad administrativa, donde hay responsabilidad penal Donde hay responsabilidad penal se le da vista a la Procuraduría de Justicia Por último, dijo que la actuación de la comisión no tiene tintes partidistas Ya que ha sido respetuoso de todas las fuerzas políticas Y la reconstrucción de las instituciones beneficiará a toda la sociedad No solo los partidos políticos Hemos sido absolutamente respetuosos Yo me he reunido con las fuerzas políticas, tanto locales En su momento cuando han visitado Yo diría que no tenemos que mezclar una cosa con la otra Porque el tema, por poner un ejemplo, de fortalecer instituciones No tiene que ver con un tema partidista Este tema no se hace en 24 horas Este tema se tiene que ir construyendo día a día El comisionado Alfredo Castillo Dijo estar seguro que Michoacán logrará superar situaciones adversas Como una sociedad sin miedo y participativa Para Cuasar TV, Sandra Saenz